Amigos, bienvenidos a Unsan Español. Información de último minuto. La República Popular de China envía a todo su ejército el día de hoy y se encuentran en dirección a la isla de Taiwán, con una posible invasión que pudiera ocurrir en cualquier momento. El presidente Joe Biden y los Estados Unidos han advertido que si China se atreve a invadir la isla, el ejército americano irá inmediatamente al rescate. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo con este conflicto armado que pudiera comenzar en cualquier momento. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento la locura se apodera el día de hoy de la República Popular de China. El gobierno comunista de ese país le ha ordenado a su ejército enviar aviones de combate, buques de guerra y tropas que se encuentran en este momento en dirección hacia la isla de Taiwán, lo que ha sido considerado como una amenaza inminente de una invasión por parte del ejército chino en la isla de Taiwán que pudiera ocurrir en cualquier momento y en las próximas horas. La República Popular de China ha enviado buques de la armada y aviones de guerra, aviones de combate hacia Taiwán, continuando con esta presión militar sobre la isla. Así lo ha advertido el día de hoy el Ministerio de Defensa taiwanés, que por cierto ha puesto desde ya en máxima alerta a las tropas taiwanesas que se encuentran listas y preparadas para defender la isla. Fíjense lo siguiente, el gobierno comunista de China continúa insistiendo que la isla de Taiwán le pertenece a ellos, pero el único detalle es el siguiente, los taiwaneses se han autogobernado prácticamente desde el comienzo, desde que poblaron la isla de Taiwán. El otro detalle es que la isla de Taiwán nunca ha estado en manos del gobierno de la República Popular de China y el tercer detalle que existe en todo este conflicto es que los taiwaneses no quieren pasar a formar parte de China, los taiwaneses no quieren formar parte de un gobierno ni de un país socialista y comunista, los taiwaneses le han dicho al mundo desde hace muchos años que ellos quieren seguir viviendo en democracia y en libertad, pues el día de hoy el gobierno de la República Popular de China al parecer continúa con esta amenaza flagrante que pudiera convertirse en una invasión en cualquier momento y pudiera generar un conflicto armado sin precedentes que vería involucrado directamente a los Estados Unidos de América. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. China reclama el autogobierno de Taiwán como su propio territorio y ha enviado regularmente vuelos hacia la isla en reacción a las actividades políticas que los taiwaneses han ejercido durante décadas. El año pasado incluso también envió embarcaciones de la armada y drones para rodear las aguas cercanas a la isla. He recibido algunos mensajes de personas que me han preguntado y me han dicho pero por qué los Estados Unidos ahora va a actuar y se va a meter en este conflicto directamente entre Taiwán y China pero no hizo lo mismo entre la Federación Rusa y Ucrania. La respuesta es muy sencilla. En los Estados Unidos de América existe una ley, una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente, una ley del país que obliga al gobierno de los Estados Unidos. No es una potestad, no es que si el gobierno quiere o no quiere. La ley obliga al gobierno de los Estados Unidos a defender directamente a la isla de Taiwán en caso de que en algún momento sufran una amenaza, sufran una invasión por parte del gobierno comunista de la República Popular de China. Pues esa es la respuesta muy sencilla. Los Estados Unidos no tienen otra opción. Van a tener que meterse directamente en este conflicto. Incluso el presidente Joe Biden en reiteradas ocasiones lo ha dicho, se lo ha dicho a los chinos y lo ha dicho al mundo. Vamos a cumplir con la ley en todo lo que respecta a este conflicto entre la República Popular de China y Taiwán, haciendo entrever justamente que este país, la hermana de este país, el ejército, las fuerzas armadas en general de los Estados Unidos de América irán a defender a la isla de Taiwán a como de lugar. El Ministerio de Defensa de Taiwán también dijo que el Ejército Popular de Liberación de China ha enviado 33 aviones de combate, seis buques de guerra entre las seis de la mañana del día miércoles y las seis de la mañana del día jueves. Los aviones de combate J-10 y J-16 volaron a través de la línea media y hacia el suroeste de Taiwán. El día de hoy sábado incluso también ha sido enviado más tropa, más personal en dirección a la isla de Taiwán. Por eso se levanta la voz en este momento para advertirle al mundo, puede ocurrir una invasión en cualquier momento. Al parecer los chinos no están jugando en este momento y los chinos pudieran actuar justamente para reivindicar. Eso es lo que ellos llaman desde hace mucho tiempo el territorio rebelde, refiriéndose por supuesto a la isla de Taiwán. El Ministerio dijo también en una declaración anterior el día miércoles que el ejército taiwanés rastrió cinco de los barcos mientras navegaban en coordinación con los vuelos de los aviones de combate. Por supuesto ha llamado la atención en este momento que los chinos sin ningún tipo de motivación se hayan atrevido a enviar a todo el ejército en dirección a la isla de Taiwán. En ocasiones anteriores lo han hecho como reacción a algún conflicto político, alguna relación que tengan los taiwaneses con la comunidad internacional. Pero en este momento de un día para otro simplemente decidieron tomar esta decisión, lo que preocupa en gran medida lo que advertimos anteriormente. Una invasión que pudiera ocurrir en cualquier momento y que pudiera traer consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Les voy a explicar los taiwaneses son los primeros proveedores de estos chips que se utilizan justamente para muchos equipos automóviles, especialmente también equipos de tecnología, que si llegara a haber una interrupción de la producción por parte de los taiwaneses crearían prácticamente un caos internacional. El ministerio también dijo que ha utilizado sistema de misiles terrestres para arrastrar las aeronaves, 10 de las cuales han cruzado la línea media del estrecho de Taiwán, un límite no oficial que se había considerado un amortiguador entre la isla y el continente, es decir, entre la isla democrática y libre y por supuesto un país gobernado por socialistas y comunistas. Yo creo que tienen que trazar una raya principalmente la comunidad internacional, los grandes países del mundo, países democráticos y libres, los Estados Unidos, los países europeos, Canadá, Australia, Japón, algunos otros países, miembro justamente de la OTAN, trazarle una línea roja al gobierno comunista de China y decirle que cualquier intento de invasión que quieran tener con la isla de Taiwán va a traer consecuencias sin precedente, no solamente consecuencias económicas, consecuencias militares, porque los Estados Unidos va a tener, le guste o no le guste, que intervenir en este conflicto de manera militar. En respuesta a la creciente presión militar china, Taiwán ha estado comprando armas y aviones de combate para reforzar sus defensas en los últimos meses. En el mes de julio, los Estados Unidos anunció un paquete de venta de 345 millones de dólares a Taiwán, que incluiría sistemas portátiles de defensa aéreo, capacidades de inteligencia y vigilancia, también armas de fuego y misiles, tecnología de última generación, tecnología militar que poseen los taiwaneses en este momento y que va a servir como resistencia justamente en contra del ejército de la República Popular de China. Por supuesto, tenemos que acotar lo siguiente. Si comparamos el ejército taiwanés con el ejército chino, estamos hablando de una lucha o una batalla entre David y Goliat. Por supuesto, no se puede comparar el ejército chino, la capacidad que tienen los chinos, la cantidad de personal y equipamiento militar con el que cuenta este país y el reducido apoyo que tiene en este momento, equipamiento militar y personal que tiene la isla de Taiwán. Pero lo que los chinos tienen que prever es que detrás de Taiwán se encuentran los Estados Unidos de América, la primera potencia militar de este planeta y ellos van a tener que decidir si comienzan un conflicto armado en contra de los Estados Unidos o simplemente regresan sus tropas a su país y tratan de dejar libremente y democráticamente que continúe viviendo la isla de Taiwán. Por su parte, el vicepresidente de Taiwán, el señor William Lai, ha partido el día de hoy sábado a los Estados Unidos justamente en un viaje de emergencia que China ha condenado y los funcionarios taiwaneses temen que pueda provocar una mayor actividad militar de China en la isla, que como ustedes muy bien saben y lo dije anteriormente, se encuentra gobernada democráticamente. El vicepresidente de Taiwán ha salido justamente de la isla en dirección a los Estados Unidos. Han anunciado que están haciendo un viaje que se dirige a Paraguay para la toma de procesión de su presidente, pero que va a ser una escala técnica en los Estados Unidos. Esto ha llamado la atención de algunos analistas políticos, analistas militares y al parecer el trasfondo de este viaje es pedir ayuda y pedir auxilio inmediatamente al gobierno del presidente Biden y a las fuerzas armadas de este país. El vicepresidente Lai, que por cierto es el favorito para convertirse en presidente de Taiwán en las próximas elecciones de enero, oficialmente está haciendo solo una escala técnica en los Estados Unidos en tránsito en su camino hacia y desde Paraguay para la jumeramentación de su presidente que va a ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Taipei y Washington han dicho que tales escalas son rutinarias, no son motivos para que China tome medidas provocativas, pero el gobierno de la República Popular de China ha reaccionado con ira ante lo que considera una señal más del apoyo de los Estados Unidos a Taiwán, que reclama como territorio chino soberano, pero que como dijimos anteriormente nunca ha pertenecido al gobierno de la República Popular de China ni han tenido el poder sobre este territorio. El vicepresidente Lai, hablando con los periodistas en el principal aeropuerto internacional de Taiwán, solamente hizo una mención muy rápida de la parte estadounidense de su viaje y simplemente señaló que primero iría a la ciudad de Nueva York antes de continuar su trayecto hacia Paraguay. Esto ha llamado la atención justamente de los medios de comunicación a nivel internacional que ya comienzan a circular la noticia de que el vicepresidente está acudiendo a los Estados Unidos a pedir ayuda, a pedir auxilio por esta posible invasión que pudiera ocurrir en cualquier momento. También dijo que usaría la visita a Paraguay no solamente para profundizar los lazos con ese país, sino también para tener intercambios de confianza en sí mismo con otros países y reunirse con delegaciones y socios afines. Por supuesto no dio detalles con que otros países piensa reunirse durante ese evento. Oficialmente ni Taiwán y los Estados Unidos han dado detalles exactos sobre la agenda estadounidense. Ambos pretenden mantener esa parte discreta según funcionarios informados sobre este viaje que ha comenzado desde ya el día de hoy y que se espera que el vicepresidente de Taiwán arrive a los Estados Unidos en cualquier momento. Amigos, información importante. Recuerden suscribanse a Usera Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.